Pero, no entiendo qué es lo que está diciendo. ¿Que se puede quedar ciego eso? No está diciendo eso. ¿No estás escuchando lo que dice? No es imposible. Es imposible. ¿Escuchás? ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? Dios mío, la voy a matar. Es imposible. ¿Sabés qué quiere decir? Imposible es que no es posible. Escucha lo que quiere. Le gusta llorar, ¿no? Me parece que el que nos está escuchando es usted. Lo que acabo de decir es que no es imposible que César quede ciego. Se dan casos muy especiales. Cuando el grupo familiar está atravesando una grave crisis, en casos de adopción o de fallecimiento de algún afecto cercano, hay muchos condicionantes psicológicos. Lo importante es controlar la evolución. Lo que quiero que sepan es que esto no es quirúrgico. Hay cosas que no deberían pasar. A nadie. Mucho menos a mí. Sí, las vacaciones familiares también es una buena opción. Por lo pronto me parece que hay que hacer un control semanal. Gracias, doctor. Gracias. Piden un turno cuando pasen por adelante. Sí, no vamos a pedir un turno. Si yo supiera quién fue el hijo de puta que te dio el título, voy y lo cago bien a trumpar. Nos vamos, ¿sabes? Pero... Nos vamos. Vamos. ¿Vamos? Ese tipo es un pelotudo. Un pelotudo eso. Ojalá tuvieras razón, mirá. Claro que tengo razón. Mañana hacemos otra consulta. ¿Qué te pasa? ¿Y vos podés dejar ese celular de una buena vez, por favor? Pelotudo. Dios mío. No.